Hola, soy Deus. Siempre estoy celebrando la temporada del horror y tengo mi playera de Jason. Pero no voy a hablar de una película de horror porque, no sé, me gusta complicarme la vida. Pero me parece interesante porque vamos a hablar de la última película de vaqueros que hizo Sergio Leone. A pesar del éxito de taquilla y crítica de Eras una vez en el oeste en 1969, la película era pésimamente recibida por parte de América en el ámbito crítico, tachando a Leone de seguir con la misma jugada de sus anteriores películas. Un hombre disuelto en estas infantilidades que además dañaban la imagen del género de vaqueros como tal. Esto fue un golpe muy fuerte para el director, quien en su proyecto más destacado era este, donde incluía figuras de la talla de Bernardo Bertolucci y Darío Argento en el guión, que le ayudaban, y que seguía teniendo este estigma para los gringos. Leone entonces se pondría a trabajar con varias producciones soñadas, particularmente con una adaptación de En los barrios, la película que lo alejaría del western para asociarlo con el género de crimen, pero el germen de su última instancia en las películas de vaqueros, pues ya estaba naciendo desde entonces y fue sin querer. Las ideas de por un puñado de dinamitas se comenzaron a gestar en medio de la producción de Eras una vez en el oeste, gracias a Sergio Donati, el productor habitual de Leone. Donati quería filmar un western influenciado por los movimientos revolucionarios de 1968, que acontecian a nivel mundial, con ideales basados en la revolución y del nacionalismo de izquierda. Esto le pareció adecuado a Leone, quien ya de por sí era conocido como el sujeto ajeno a Estados Unidos en desfragmentar y desdibujar la condición heroica y noble del western en sus anteriores películas. Leone, al lado de Donati y de Luciano Vincenzoni, trabajaron en el guión de Por un puñado de dinamita a lo largo de un mes, con un interés bastante curioso dentro de los hombres. Donati concebía la mayoría de las ideas de Juan y Leone por parte de John. Ahora, todo esto era definido, pero Leone no buscaba precisamente dirigir por un puñado de dinamita. Originalmente quería ser productor y le encargaba la película a personas como a Peter Bogdanovich, a quien veía como con un potencial gracias a Targets, su película debut de la que era muy fanático. Vean Targets, está muy padre. Bogdanovich desgraciadamente abandonaría el proyecto por la falta de control creativo que tendría en este y se puso a ser de las Picture Show, y por un puñado de dinamita pasó entonces a manos de Sam Peckinpah, el otro sujeto rompeidealizaciones del western que trabajaba en Estados Unidos, que además era un borracho y orinón. Pero Peckinpah, de por sí, bajo estas condiciones era un peligro para los estudios, con constantes cambios dentro y fuera de la producción y costos elevados que espantaban a United Artists. Mientras escribían el guión, también esto sirvió para contemplar el casting. John Mallory originalmente fue contemplado para Jason Roberts, el Cheyenne de Eras una vez en el Oeste, pero no parecía suficiente poder de reconocimiento para el estudio, quien estaba adherido a que Clint Eastwood repitiese labores con Sergio Leone, sin saber mucho que Leone y Eastwood comenzaban ya a tener asperezas desde el final de la trilogía del hombre sin nombre, con el segundo buscando su independencia de los filmes que no eran producidos en su país. En medio de los rechazos, además de George Lassenby, el 007 de Al Servicio Secreto de Su Majestad, es decir, el James Bond que solo hizo una película, y Malcolm McDowell, el Alex de La Naranja Mecánica, el estudio sugirió a James Coburn. Para el papel de Juan, este originalmente también tenía un actor en mente, que era para Eli Wallach, Tuco, de El Bueno, El Malo y El Feo. De hecho, por un puñado de dinamita servía como extensión de su personaje sin precisamente ser secuela. Así es como plantea el universo de las películas de Leone, sin necesidad de tener una cronología ni eventos que conecten uno al otro. Lo interesante es el protagonista envuelto en otro argumento. Pero Wallach tenía interés, precisamente, en filmar una película con Belmondo, del quien hablamos la semana pasada. Aunque la insistencia de Leone lo hizo recapacitar y aceptó el papel solo para ser desechado por United Artists a favor de Rod Steiger, quien era utilizado más para desechar su contrato de exclusividad que por verdadero interés, aunque esto no le evitó ganar 700 mil dólares por contrato, el más fructífero de su carrera, ya que recordemos que Steiger había ganado un premio de la academia por su actuación en Al Calor de la Noche. Y, de hecho, Eli Wallach también salió ganón, porque demandaría a la producción y a Sergio Leone por incumplimiento de contrato, en lo que viene siendo su segunda demanda, porque pues era medio fallido en este sentido. Al final, Sergio Leone contrató a su asistente de director de todos estos años, a Giancarlo Santi, pero la figura de Leone era contundente. Gracias a él, el proyecto nació, se concibió en papel, los estudios estaban interesados y el CAS quería trabajar con él, no con Santi, a quienes nadie lo conocía. Esto fue un acto, además, muy agresivo de parte de Steiger, quien se negaba a filmar con el director puesto, y diez días comenzaba la producción de Por un puñado de Dinamita, Sergio Leone tomaba las riendas de un proyecto para su propio disgusto. La trilogía del hombre sin nombre y Eras Una Vez en el Oeste son claves para entender a Sergio Leone y sus aportaciones en el lenguaje de cámara, en películas que además se prestan para homenajear al género madre del cine de vaqueros. Hay algunas instancias de carga política, como en El Bueno, El Malo y El Feo, trasladándose en la Revolución Norteamericana, y Eras Una Vez en el Oeste planteando el origen económico de América moderna, bajo los cimientos de criminales bonachones y, pues, siendo una madre, una prostituta. Pero Por un puñado de Dinamita, a pesar de que Leone lo expresara en múltiples ocasiones, es el que mayor carga política tiene. Una carga crítica, anárquica y desesperanzada de las figuras de autoridad y los movimientos revolucionarios. Es una obra nihilista, a más no poder, y es una obra cumbre, olvidada dentro de su catálogo. Por un puñado de Dinamita se presenta de inmediato como un postulado agresivo, como ninguna otra, con Juan, nuestro protagonista. Un hombre pobre y descalzo que pide ayuda para ir a ver a su madre agonizante con un chofer de carro, quien al principio lo rechaza, pero que después se divierte con la idea de ver, pues, a este hombre pobre y mugroso al lado de sujetos que son sus pasajeros. Personas de clase social elevada, quienes no dejan de remarcar la basura que es Juan. Juan lo único que hace es verlos con pena, mientras sus críticas se lanzan al hombre sucio, en toda clase de ofensas y mientras comen de manera voraz y obscena, en close-ups bastante asquerosos. Pero Juan resulta que no es víctima, todo lo contrario. Juan es un forastero, un criminal que con la ayuda de sus seis hijos y amigos detienen el auto, matan a algunos pasajeros, los roba y también de paso obtiene una venganza a través de un acto de violación con la única mujer dentro del coche. Y este es nuestro protagonista. Por un puñado de Dinamita se atreve a mostrar a un tipo bárbaro y obsceno como un supuesto héroe y lo hace de una manera bastante atrevida porque generamos una especie de empatía con este y también con Jimmy, a quien conocemos más adelante, pero que la película siempre nos remarca como seres de pasado agresivo y que serían marcados como villanos trasladados en otros escenarios, pero que aquí se ven implementados como personas meramente egoístas, asociados a un movimiento revolucionario, quienes se vuelven estandartes de quienes lo necesitan y estos deben decidir si unirse a este movimiento de revolución o abandonar el espacio por su propio beneplácito. Es denso este contenido crítico porque además la puesta en escena de León es impecable y con una escala que las demás películas no pudieron tener, pero que no pierda el momento de mostrar el horror de la guerra, inspirado en Goya, estableciendo escenas en donde cientos de inocentes y revolucionarios pierden la vida contra el sistema establecido, en este caso los mandatarios de la Revolución Mexicana. Y esto lo hace de manera muy curiosa porque Leone se desprende mucho del lenguaje y momentos que lo habían establecido como clave dentro del Spaghetti Western en una película mucho más sucia, violenta y que también pone atención al sonido y que se revela en una completa miseria condicional de los pobres, en el ruido de las moscas, que es incesante, en el caminar al lado de mierda y sangre. Irónicamente los críticos de su momento tachaban por un puñado de dinamita de ser bastante agresiva y con necesidad de volarle los oídos del público, pero Leone remarcaba que el Spaghetti Western había muerto y que aquí lo presente es la desvirtud de los conflictos bélicos. Claro que esto también lo hace con algunos detalles que sí lo anclan a lo que es Leone como tal, particularmente con Morricone, quien crea un maravilloso trabajo de score, uno de mis favoritos, con cantos que evocan el sonido gutural de los protagonistas, por parte de Jim se escucha un shon 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 al lado de los cantos de Ed Alorso, que evocan estos momentos del pasado donde el tipo que vive de la dinamita era feliz y por parte de Juan se escucha un canto mugroso, casi como el eructo de un sapo que remarca su nombre, pero que a diferencia de Jim, este va evolucionando conforme termina adentrándose al movimiento político que no le dio nada, apostó todo y lo pierde en el proceso, todo. Esto además es una gran interpretación de parte de los dos involucrados, Stiger es un sujeto que en compromiso se ve sucio y degenerado, pero que tiene momentos de una lucidez interpretativa envidiable, como cuando se da cuenta del destino de sus hijos y se quiebra, o que además es capaz de generar una carcajada por su razonamiento insospechado de apoyar una causa de gloria, a pesar de solo querer dinero. Jim es una especie de espectro que se mueve de manera mucho más inteligente, pero que termina entendiendo al sujeto que carece de su razonamiento y que por primera vez en años decide fomentar una amistad con un sujeto de su misma calaña. Y de parte de James Coburn es un gran papel. Coburn no era precisamente muy expresivo, pero aquí se la pasa riendo de manera constante y Leone hace demasiado énfasis en sus ojos de cambio conforme avanza el filme, denostando una gran tristeza de su parte que lo han llevado a este camino que toma en sus últimos momentos. Por un puñado de dinamita fue, a pesar de no ser precisamente el filme más taquillero de Leone, una de las películas más taquilleras de 1971 en Italia, volviendo la cuarta al lado de Naranja Mecánica y El Último Tango en París. Y eso es muy extraño de revisar en la historia del cine, cuando películas de contenido mucho más maduro y revolucionarias en ideas podían ser películas que contaban entre las más vistas del año. A pesar de esto, no fue un éxito de taquilla en Estados Unidos, quizás en parte porque ni siquiera la película sabía cuál era el título original. En otros mercados, por un puñado de dinamitas conocida como Eras una vez en la revolución y también como Agáchate, idiota, que creo que es el título oficial por parte de Sergio Leone quien pensaba que era una frase bastante común. Entre eso y las críticas negativas frente a su película y posición política que la asociaba de inmediato al momento y descontento tras los estallidos revolucionarios que sucedían a lo largo de todo el mundo, pues a Leone no le importó eso. Lo que siguió fueron 13 largos años en donde no filmó porque buscaba alejarse por completo de estas películas que ya las vi a con desdén, buscando proyectos de la talla de adaptaciones de cómics, películas bélicas, remakes de obras sacrosantas, de Hollywood como Lo que el viento se llevó y el largo camino que resultaría ser su última obra maestra. Pero independiente de esto, su postulado con una película de vaqueros que parece amigable y que resulta ser un revoltijo de ideas críticas y pesimistas es una que merece mayor atención y que probablemente siga pasando desapercibida por otros 50 años. Y eso es una gran pena porque estamos hablando de una película que está a la par de calidad de Eras una vez en el oeste. Ahí se dan. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Entonces, afortunadamente, por un puñado de dinamita, ya la iba a hacer, era una vez en la revolución, es bien confuso esto. Por un puñado de dinamita la pueden encontrar en Amazon Prime, solamente pagan el catálogo de MGM, pero vale como 29 pesos. Y pues es una película muy, muy, muy interesante de ver, de hecho es una de las películas favoritas de mi mamá, por extraño que parezca. Y es una película que me recuerda mucho a pasar tiempo con ella. Y también la música de Morricone, besitos de chef. Veanla y pues no se queden solamente con el buen armario y el feo. Hay un universo de películas de Leone, de vaqueros y las que no son de vaqueros. Pero esta es la olvidada por default. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!